Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta, en los secretos me verán Lo vine hoy aquí, por recompensar Vienes por el placer de estar solo en tu presencia No hay lugar que se compane Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compane Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte, en mi lugar secreto Llena mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta, en los secretos me verán Lo vine hoy aquí, por recompensar Vienes por el placer de estar solo en tu presencia No hay lugar que se compane Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compane Donde a solas puedo adorarte Y en mi lugar secreto Derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz Que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Gracias por ver el video